¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Les saluda Andrés Mateos, el fiscalista de México, para hacer algunos comentarios en torno a las nuevas sociedades por acciones simplificadas, ya que después de un largo periodo de discusión y de análisis, por fin, parece ser que ahora sí entrarán en vigor en nuestro país en un tiempo breve. Este tipo de sociedades unipersonales o unimembres ya existen en Europa, basta citar a España, Alemania, Francia, Inglaterra o en América Latina también, en algunos de estos países. Hoy llegan a México bajo argumentos que se sitúan en lo siguiente. Debemos terminar con los testaferros. Hay empresas que gustan o quieren una actividad, pero a falta de un socio, ya que nuestra legislación nos exige mínimo dos, a falta de alguno de ellos, bueno, pues contratan algún testaferro, prestan hombres y de esta forma es que se lleva adelante la actividad societaria. Esa es una de las finalidades de este nuevo tipo de sociedades, terminar con los prestan hombres. Otro tipo de situaciones a favor de ellas es que al ser entidades que no requieren un capital mínimo, entonces son un medio muy accesible para las pequeñas economías que quieran desarrollarse. Esto es, no será necesario suscribir un mínimo de 50 mil pesos, sin embargo, si el socio lo decide, puede arrancar o aportar alguna cantidad. Otra de las características por las cuales se dice que este tipo de sociedades nos van a beneficiar es en cuanto a su prontitud y su agilidad para poder nacer, toda vez que se promete que en un término de 24 horas y a través de un portal de internet podrá o podrán constituirse incluso ya ahí hay estatutos pre elaborados para poder funcionar. ¿Cuánto será de cierto esto? No sabemos, tal vez si funcione. Lo que nos debe quedar muy claro es que las sociedades, su naturaleza será una sociedad, aunque una se denomine por acciones simplificadas, un unimembre o unipersonal. Deben también ser figuras que tengan seguridad jurídica, porque al interactuar dentro de un mercado, dentro de una economía mercantil, todos necesitamos de seguridad y no deben de constituirse como empresas frágiles que puedan ser canales de defraudaciones o evasiones jurídicas, no solo las fiscales, sino ante terceros también. Por ello también las autoridades deberán poner mucha atención en que su reglamentación, su régimen jurídico, su régimen fiscal, su régimen económico, sea acorde con las actividades comerciales. Y de esta manera, adelante. Serán una figura societaria que mucho ayudará a la formalidad y al control también de contribuyentes. Muchas gracias. Hasta la próxima. Andrés Mateos, el Fiscalista de México.